El otro día, la semana pasada, lamentablemente tuvimos un episodio aquí en Latinoamérica, en nuestro hermano país de Paraguay. Me llamó a un periodista y me hizo la misma pregunta, ¿cómo ve el tema de Paraguay? Yo la verdad que lo único que pienso y quisiera que la provincia de Buenos Aires no se convierta en República del Paraguay y que la República Argentina no convierta a la provincia de Buenos Aires en un caldo de cultivo para un golpe institucional. Entre el gobernador y el vicegobernador y entre la presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque la verdad que lo votó el 55%, un poquito más que lo que la votó a Cristina en la provincia de Buenos Aires y la verdad que a mí me duele mucho en qué situación está la provincia de Buenos Aires porque más allá de Daniel Scioli, más allá del dinero, estamos hablando de que la plata es para la gente, no es para Daniel Scioli, es para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para los 550.000 trabajadores, empleados públicos, para la seguridad, para los médicos, para los docentes, no es para un gobierno, no es para Scioli, acorralarlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires es un tiro por elevación que va a tener la presidenta. La provincia de Buenos Aires está a un paso de la Casa Rosada, que la presidenta no nombró mejor estas cosas. ¿Usted cree que puede derrocarlo? No, yo lo que creo que es ponerle escollos a un gobernador de su misma fracción política, de su mismo partido político, quien ha sido el gobernador de la presidenta, quien ha sido el vicepresidente de Néstor Kirchner, quien ha sido el gobernador de Cristina, quien ha sido el vicepresidente o presidente ahora del partido justicialista a nivel nacional, me parece que ponerle escollos es atentar contra su propia tranquilidad.